De una forma sin golpes bruscos, esos golpes bruscos de producirse van a echar abajo todo el sistema. Nosotros estamos intentando hacer algo que el mundo ya probó, que ya el mundo le fue bien. Y el kirchnerismo probó otro modelo que fracasó y que el mundo rechazó. Y por eso generó lo que generó esta mañana. Entonces, aparte, no me puedo acercarme. O sea que ustedes van a ser los responsables de que este sistema, por el cual todos hemos estado clamando, resulta cuando se les da, son los mismos que tienen que aplicarlo los que lo echen abajo. Hay 7 millones y medio argentinos que entendieron y otros que todavía sienten que no, dudan si va a llegar o no. Y esa duda los llevó a votar por otras alternativas que no fueron las del gobierno. Y evidentemente cuesta el cambio.